Seguimos muy pendientes del torneo cerrado de Barcelona en donde por supuesto el joven prodigio argentino Faustino Oro está buscando su última norma de maestro internacional y así poder romper el récord y convertirse en el maestro internacional más joven de todos los tiempos. Obviamente Faustino no la tiene nada fácil pero empezó con muy buen pie y es que si vieron el vídeo anterior sabrán que Faustino se enfrentó en la primera ronda al número uno del torneo el gran maestro español Hipólito Asís a quien derrotó en gran forma en una partida que por supuesto si no han visto por acá tienen en una tarjetica para que vayan a ver esa partida. En la ronda 2 Faustino tuvo que enfrentarse a otro joven maestro fide español en este caso se trata de el jugador Carles Martín y obviamente Faustino quizá está saliendo a ganar todas las partidas porque quizá no quiere que le pase como en el torneo anterior en donde se quedó a tan solo medio punto para lograr esa ansiada norma. De hecho en el torneo anterior Faustino tenía que hacer 5 puntos y medio pero en este tiene que hacer 6 puntos y medio así que vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta partida por lo que los invito a que se queden hasta el final porque esto termina de manera un poco inesperada ya les adelanto eso. Con las piezas blancas el maestro fide español Carles Martín iniciaba con la jugada E4 mientras que con las negras el maestro fide Faustino Oro respondía con C5 una defensa siciliana. Caballo F3 por parte de Martín D6 de Oro al fil B5 una variante Rosolimo conoce esto muy bien también Faustino porque bueno la suele jugar con las piezas blancas. Caballo D7 el argentino y ahora al fil A4 una jugada algo extraña no quizá algo profiláctica y es que aquí lo más común es jugar en Roque para atrás A6 jugar al fil D3. ¿Cuál es el plan? Bueno jugar C3 al fil C2 y D4 o incluso D3 con una posición muy sólida. De hecho también se suele jugar al fil E2 que es una jugada un poquito más pasiva. Pero bueno tras al fil A4 caballo F6 por parte de Faustino atacando el peón pero en Roque las blancas se dejan el peón y Faustino no lo captura. El argentino juega E6 y es que bueno capturarlo ya sería un poco arriesgado ¿no? De hecho una jugada dudosa porque las blancas logran una buena iniciativa. Por ejemplo tras torre 1 viene caballo F6 y D4 las blancas buscan abrir la posición aprovechando la ventaja de desarrollo. Tras C por D4 viene caballo por D4 y si por ejemplo E6 para desarrollar el alfil viene caballo B5. Es muy difícil defender el peón en D6. De hecho si se avanza para buscar quedarse muy sólido viene al fil F4 y el punto C7 definitivo. Las blancas tienen ventaja prácticamente decisiva. Obviamente Faustino no tiene por qué arriesgar tanto en esta partida. La jugó E6, D3 por parte de las blancas, alfil E7, C4, en Roque, caballo C3, dama C7, A3, A6, H3, caballo E5 y ahora las blancas juegan caballo por E5. Posiblemente una jugada algo dudosa. Era mejor caballo E1 para buscar desalojar al caballo del centro con la jugada F4. En cambio tras caballo por E5 las negras juegan D por E5 y aunque tienen peones doblados pues los peones fíjense que controlan casillas sumamente importantes como D5, D4, F5, F4 y bueno aquí las negras parece que han salido bastante bien de la apertura. De hecho pues aquí Martín decide jugar F4 para eliminar uno de los peones fuertes, en este caso el de 5, E por F4, Faustino sencillamente recaptura, alfil por F4, alfil D6, dama D2 y torre D8. Y bueno ya prácticamente está finalizada la apertura. Las negras solo les hace falta desarrollar alfil de casillas negras pero han salido bastante bien porque fíjense que las blancas se están quedando con un peón retrasado en la casilla D3. Además pues también el alfil blanco no tiene demasiadas casillas ¿no? Fíjense que si retrocea B3 choca con el peón, si retrocea C2 choca con los dos peones y a D1 pues le quitaría una casilla buena a la torre. Torre A1 por parte de Carles Martín, alfil por F4 de Faustino, torre por F4 y dama E5. Bueno otra vez Faustino juega muy bien y controla las casillas importantes en este caso D4 con la dama. Y fíjense que la casilla D5 está controlada por el peón así que el caballo no se puede activar tan fácil. Torre F3 por parte de Carles Martín, torre B8 de Faustino Oro, dama F2, alfil D7, Faustino finaliza el desarrollo, alfil por D7 y caballo por D7. Ahora Faustino decide colgarse el peón de F7 pero es que hay ciertas complicaciones. De hecho aquí la blanca decide no entrar en esa variante y juegan rey H1 que es dudosa. ¿Por qué? Bueno aquí lo mejor en realidad era torre por F7 entrando en la candela. Parece que las negras tienen caballo F6 y la torre está siendo atrapada. Pero el problema es que existe torre 7 y en realidad no es fácil aquí atrapar la torre. Por ejemplo si rey F8 de inmediato para tocarla viene caballo D5 aprovechando la clavada del peón. No se puede capturar porque caería la dama. Y por ejemplo tras B5 para buscar eliminar una de las defensas del caballo pues viene dama por C5. Y la dama entra con muchísima fuerza y ahora son las blancas las que quizá tienen ventaja decisiva. Y en caso por ejemplo de dama D6 para atacar la torre pero con la dama y quitarse el tema de la clavada. Pues entonces viene torre por G7. Un bombazo que complica esto demasiado ¿no? Tras rey por G7 viene E5 los famosos calzoncillos tocando la dama, el caballo. Dama F8 por parte de las negras y vendría E por F, dama por F y dama por C5. Una posición súper complicada ¿no? Esto no es nada fácil. Por ejemplo si es que las negras se comieran el peón de D3 viene dama C7 y cae la torre ¿no? Hay muchos temas. Y también el caballo está entrando a la casilla E4 donde estaría muy fuerte. De hecho hasta existen jugadas como torre F1. Pero bueno aquí la blanca decidieron jugar rey H1, una jugada más pasiva. Faustino jugó dama D6, le sigue dejando el peón a su rival. Pero este se niega a capturarlo y juega torre G3. De hecho ya en este momento torre por F7 sería un error porque caballo E5 es demasiado fuerte ¿no? Se amenaza la torre, el peón de D3. Y bueno no hay como defender las dos amenazas ¿no? Cuando la torre se quite viene caballo por y todas las piezas del blanco quedan tocadas ¿no? Las piezas pesadas. Por eso aquí las blancas juegan torre G3. Caballo E5 por parte de Faustino. Buena jugada defendiendo, atacando en D3. Torre F1. Bueno las blancas tienen que buscar allí amenazas también ¿no? De momento no se puede capturar porque vendría dama por y mate. Torre D7 por parte de Faustino defendiendo su peón de F ahora sí. Y torre D1. Por supuesto las blancas tienen que jugar algo pasivo ahora defendiendo el peón. Tras lo cual Faustino decidió lanzarse con B5. Quizá no la mejor opción. Aquí obviamente se lanzan a buscar la victoria. Y ojo también están buscando aprovechar el apuro de tiempo de su rival. Y es que obviamente con poco tiempo aquí es muy difícil para las piezas blancas. Sin embargo lo más correcto era torre de B8 para poner más tensión sobre el peón de D3. Tras dama F6 amenazando mate. Siempre existe caballo G6 obstruyendo. Dama F2 y dama E7 ¿no? Concentrándose en el peón de D3. Pero bueno tras la jugada B5. C por B5 por parte de las blancas. A por B5 de las negras. Caballo E2. Torre BD8 y B4. Una jugada interesante aquí por parte de las blancas. Técnicamente era mejor jugar algo defensivo con dama F4 ¿no? Por ejemplo tras rey H8 podría venir D4 buscando contrajuego. Pero tras la jugada B4. La idea es que bueno aquí Faustino jugó C por B4. A por B4. Dama por y D4. A cambio de un peón las blancas logran activarse por lo menos algo en el centro. No se quedan tanto atrás. Caballo G6 por parte de Faustino. Y ahora torre D, D3. Un error. Por varias razones ¿no? Primero se deja la octava fila. Lo que puede ser peligroso. Lo correcto quizá era jugar dama F1. ¿Cuál es la idea? Bueno tras dama C4. Viene torre C3. Dama A2 y torre B1. Defendiendo la primera fila. Atacando el peón. Y bueno las blancas logran algo de contrajuego. En cambio tras torre D3. Faustino jugó E5. Buena jugada intentando aprovechar la clavada. Torre B3. Las blancas atacan primero la dama. Dama A4. Y bueno aquí sabíamos que con poco tiempo era muy difícil para las blancas hacer las jugadas más correctas. Y con 37 segundos Carles Martín colapsa. Y de manera increíble juega caballo C3. Un error brutal. Porque sencillamente las blancas se sueltan la torre completa. ¿Cuál era la jugada correcta? Bueno D5. Cerrando la posición. Hay que mantener esto lo más cerrado que se pueda. Obviamente tras dama por E4. Caballo C3. Y dama D4. Las negras siguen estando mucho mejor. Pero la partida continúa con una jugada como dama B2. Para presionar con varias piezas el peón de B5. De momento como el peón de D5 está defendido por el caballo. Pues las negras no lo pueden capturar. Así que todavía hay ciertas esperanzas. Pero obviamente tras caballo C3. Faustino no iba a desaprovechar esta oportunidad de oro. Y el argentino jugó dama por B3. Tras lo cual el maestro Fide Español tuvo que abandonar inmediatamente. Porque se quedó con una torre limpia de menos. Y es que el caballo ni siquiera tiene una casilla para retirarse. Y atacar la dama. Lograr algo con la descubierta. De hecho si pudiera atacar alguna pieza. Siempre existe el hack intermedio en B1. Por eso les decía que la torre era importante en la primera fila. Bien amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Con este resultado ya Faustino logra su segundo punto en este torneo de manera consecutiva. Recuerden que necesita 6 puntos y medio. Por lo que ahora tiene que hacer 4 puntos y medio en 7 jornadas. Muy buenas posibilidades para el argentino. Pero bueno. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó. Por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal. Y activando esa campanita. Porque en el próximo video les voy a traer la partida de la tercera ronda. Por eso no les traigo la tabla de posiciones en este. Porque no quiero hacerles spoiler. Así que bueno. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Será que Faustino en esta ocasión sí logra romper el récord? Me gustaría saber su opinión. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.